¿Qué diré? Pues verlo a Abelito en esa condición, un poquito mala de salud, si es feo, si me choca, porque... Vamos, pero Paco, tenemos un poquito más de salud, vamos, pero Paco, vamos, hijo. Esto va a tomar a Abelito durante algunas horas, obviamente, poco a poco. ¡Buenas, buenas! ¡Abelito! ¿En serio? ¿Para irme entonces de regreso? ¡Chau! ¿Qué cuenta mi querido Pedro Pablo? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto lo extrañamos? Abelito, hombre, ¿por qué se ha perdido tanto? Levantándole la cama. Tú estás buen mozo, Abelito. ¿Qué más, Pedro Pablo? ¿Estás lavando botas? No, no. Es un... de antón de cuchas. ¿En serio? ¿No has ido para fiesta? Yo no sé, dime. Digo, no ha salido, no hay fiesta, por favor. No hay fiesta. ¡No! ¿Sí? No, 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 no hay fiesta. Le fue fiesta. No sé. ¿Y doña Rosita? Le fue la guaya. ¡Ay, ajá! ¿En serio? Sí. ¿Y no fue llevando? ¿Para qué me llevaron? Si no fue, me dijo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eli, qué pasó, Abelito, que está mal de la pierna? ¡Ay! ¡Para toda la mano! ¿En serio? No diga de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, chale! ¡Uy, chale! Una dice que, bueno, venía por Giovanni, preocupación también de que usted estaba un poquito delicado de salud y había conversado, me parece, para hacerle ver. Más veníamos por esa situación porque también la gente está preocupada por su estado de salud, sus seguidores. Y eso, Abelito, y yo también en la parte personal, pues, como le dije la otra vez, preocupado, pero también respetando mucho a veces su situación de querer descansar un rato también, por lo que es bastante ajetreado a veces nuestras actividades. Yo vine para poderlo llevar, porque me dijo que lo lleve con doña Rosita, los dos, para hacerle ver, a ver, un poquito, me parece que es la piernita, ¿no es cierto?, la que le está afectando. Para que le manden algunos medicamentos, más que todo, eso. Más que todo para que la gente sepa que usted sigue con nosotros, porque verá, hay mucha gente que dice que usted ya se ha ido, dice. ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Ya sí? Otro, un señor había dicho que usted ya se ha cerrado, ya lo habían enterrado, ya. ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué rujo? ¿Qué rujo? ¿Qué rujo? ¿Qué rujo? ¿Qué rujo? ¿Qué rujo? No, no, ¿cómo va a decir eso? Yo lo quiero muchísimo. No, casi mismo, casi mismo, algo, 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 algo. ¿Se acuerda del tío Ken? ¿Del de la tacunga? Este, bailián así que, todo bechado. Este, acordando un poco que, sobre de qué será me ponía a acordar a tío Ken. ¿Por qué, por qué, pero me acordé? Él estuvo este fin de semana aquí en Zaraguro. ¿Sí? Sí, preguntó por usted. Le dejó unas cositas, incluso para entregarle. Ah, caray. Tiene, tiene un cariño, un aprecio bastante sincero con usted y dijo, ojalá haya la posibilidad de poder irnos para el cumpleaños de él. Eso sí me interesa. No estaba diciendo menos cierto, ojalá. Claro, o sea, usted era el invitado especial. ¿Ah? Para el cumpleaños de él. De él, de él, de él, claro, sí, ya lo sabía. Así, sí, sí. Ah, fuimos para hacerlo. Ya. Nos aprendí a irnos para, ya. Fuimos para. Sí. Ve si parece que me pone a pensar. Ah, ¿desacordaba? Claro, yo le digo eso ahí. Así, sí. Ah, ya, este, acordando de trago. ¿Qué le parece para irnos a Saraguro con doña Rosita? Obviamente los dos hijos Para hacerle ver Más que todo para... Primero para que le vea Giovanni Porque Giovanni está esperándole en oficina No, por eso igual Para eso está aquí el carro todo Para llevarlo despacio y todo con tranquilidad Ya sabe, para tratarlo bien bonito como siempre Usted es mi guagua ¿Cómo lo va? Igual ya le vine a dejar Claro, como vea Usted es mi guagua, mi puch Venga, ven Venga para acá Venga para acá Ah, es cierto Venga Venga Recuerdo de Otavalo Y verá que todavía no sale No sale ni el video todavía de este Ya, ya ¿Y qué tal? ¿Abrigadito? Sí Por eso ahí aquí no me mostro Ya aquí son los casos Así que se hace Y yo le digo Ah, Chubito, digo Vas pasando Ahí está nomás Donde está en el cabecera de mi cama Digo Ahí viene el tren Ahí él me saquía por ese A verga Oye, todo ese Oye, Abelito Venga, venga A verga Abelito Bien Te miren Ustedes Se imagina la falta Que me ha hecho O sea, Seymar No sé si usted se puede imaginar Cuánta falta usted me ha hecho a mí O sea, como Como amigo Ah Sí Como Yo lo considero mi guagua Mi hijo Mi nori Ay, sí me duelen las cosas Que están pasando Yo por eso también vine Para ayudarle Porque usted no Como le dije No, usted no lo quiere dejar sola Usted es Usted es mi bastón Y yo Usted me afialzo Y eso Por eso le pido ¿Qué le parece? Si me acompaña Nos vamos con Giovanni Con Doña Rosita Para hacerle ver Yo a usted lo quiero ver bien Para que Para que sea esa persona alegre Esa persona contenta Que siempre a mí me saca las sonrisas Aunque yo a veces esté amargado Claro Sí Ahí Cuando Ahí también Está bien Así O lo quiero Tú quieres O yo lo quiero Decir También Yo lo quiero También También No No Quiero Si un día Salir Y mal Pasos También Ya Que se me viene En Doral De Isabel Digo ¿Verdad? De Egipcio ¿Verdad? De Juego Ya vamos a venir para acá Para Rosita Que me pregunto Para que no me estallo Para que no me estallo Para que no nos Hacemos en Doral De Juego Claro Sí Entonces Abelito Vamos Con Doña Rosita Para mí Sí Pero yo Saímos Por la paz A tu lado ¿No? ¿Será? Sí Tocaría preguntar Entonces Te lo preguntamos ¿Qué dice? Porque íbamos aquí A Cicara Más bien De Chico ¿Qué estás viendo? Cuidando la casa Vamos Para hacerle revisarme Pero de De cuerdas Sabrá cómo inyectar Tengo cuerdas ¿Quiere inyectarse Pero usted O quiere hacerse O hacerse sobar Creo que es Así es que es cuerda Creo que sí Cuerda Y además Pásese Sentimental Pobre cosita fea No No pues es que ¿Qué dirá? Pues verlo Abelito En esa condición Un poquito mala De salud Si es feo Si me choca Porque He estado Conmigo siempre Es parte de No del equipo Sino es parte De mí Y sí Sí me duele Verlo así Lo que más quiero Es ayudarle Hasta donde más Se pueda Con el apoyo De toda la productora De toda la gente Que nos sigue Pero bueno Lo importante es que Él tiene Esa buena gana Y ya pues Y después Veremos poco a poco Porque primero La saludan Que cualquier otra situación Papi Te guarda Todito Abelito Está muy bien Tengo que guardar Para Vacilar Ya cuando Pero ya cuando Endure Podemos ir de viaje Vuelta Si quisiera ir De viaje o no O no No mucho ya Ya no tantos días Pero ya O si quiere Varios días Bueno Queridos amigos Quiero contar Que estamos aquí En la casa De Abelito De Pedro Pablo Bueno Como ustedes ya pudieron Observar un poquito Está un poquito Delicado De salud Y vamos a ver Qué nos dicen Los médicos O en este caso El terapista Para poderle hacer Atender Y también Pues pedirles Que sepan Entender De que Abelito No ha salido En los videos Es por la situación De salud Que le ha estado Pasando Si o no Abelito Sí Así que vamos a esperar Que él convalesca Mucho más Para poder ir Y seguir grabando Con él Aclararles Que no es Que él ya se ha ido O algo Sino Que es por el estado De salud Así que bueno Vamos a salir A ser aburo Con la familia De él Inclusive Pues si vamos a ver A ver ¿Qué sucede? Eso Claro Gracias y gracias Ya que no había nada Uy Estame No se coge 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 Vamos a salir A ver La cuerda De la pierna Primero La cuerda Para seguir el proceso ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? El Pedro Pablo Solo que esta doctora Confía Dice ¿Qué? ¿Por lo que es mujer Pedro Pablo? ¿Por lo que es mujer? No se Vale Dos horas después Listo Gente Les comentamos Que ya está un poquito Bien ¿Sí o qué Pedro Pablo? Ya sé Ya salió De su masaje De todo Igual le queremos decir Que este le mando La receta Dice No este no ¿Ah no es ese? No La doña receta Tiene la receta ¿Qué va a comer papas? Acá está Dice Una receta Que le van a Poner piola Dice ¿Tiene un poquito el cuerpo? Sí Ya de pasar ¿Y la espalda? ¿Qué tal? ¿Cómo que no? Igual ¿Sí? 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 Sí Bueno Nos encontramos en la casa de Pedro Pablo Y ahora sí ya vamos a iniciar con los remedios ¿No es cierto? Tengo miedo Luego del masaje y todas esas cosas Dice Bueno dice A ver tomar el sobre uno ayuda a chapar y bueno esto va a tomar a velito durante algunas horas obviamente poco a poco porque así nos recomendaron los entendidos y de ahí pues ya el día de mañana nosotros continuaremos viniendo a ver a Pedro Pablo para que siga con el respectivo tratamiento este tratamiento dijo que dura dos días así que luego de esto viene una ¿cómo decir? una especie de rehabilitación ¿no es cierto? con un sequito de... no, no era seco un caldito de gallina dijo o caldo de pollo que es lo mismo creo, ¿no? igual sí, que cambiense ¿cuál ponen los huevos? y ya, ya estamos pero este ¿y así cuando me está mandando? sí, sí, esto tiene que tomar y así como tal como está no, tú me lo jodas sí ¿ya lo tomamos? sí, de aquí toma un poquito para ver a qué sabe convenio de Dios está chapándolo qué rico, ¿eh? ya está, ablito pero ahora está me presego tomando así poco a poco claro, poco a poco sobre ¿eh? hasta que se termine poco a poco ir a tomar ya entonces ya venimos mañana una vueltita para que sigan ustedes con el tratamiento con el pasito dos y eso nos vemos, don ablito denme un abrazo no de despedida sino que hasta mañana nada más ya, abrazo nos vemos queridos amigos chau chau